Tiene que ver con una cosa también que parte de un objetivo, que no es un fin determinado, van a ser lo que nosotros decimos desde la Capital Federal de Gobierno Central. No, son las necesidades de ustedes. Yo necesito producir más, necesito mejorar más, necesito mejorar mi noticiero, necesito infraestructura, necesito esto. Es decir, las necesidades las dan ustedes. Nosotros las recibimos, se hace un proforma que se va a dar a través del Ministerio y tiene 60 días como para analizarlo detenidamente. Así que, en este proceso nosotros creemos que con este tiempo, ya para promediando el año, ya van a tener una respuesta de cómo va a ser la aplicación de sus propias necesidades. Ya es una decisión tomada. Así que depende ya de ustedes el tema de que ya hemos conversado con anterioridad, pero también el paradigma se cambia. No van a hacer lo que nosotros decimos, sino sobre las necesidades que ustedes tienen. Hay muchos que van a decirlo, como les digo. Yo necesito mejorar mi noticiero, vamos a utilizar las partidas presupuestarias para mejorar nuestro noticiero, nuestra infraestructura, necesitamos esto. O para hacer, mirá, necesito más ficción, no necesito hacer esto, esto y esto. Eso también tiene un doble sentido. Cambiar el centralismo. Es una de las cosas que me había quedado de raso. Yo les había dicho en aquel entonces, tomen como ejemplo, no era la insignia que había sido Canal 7, en función de seguir por adelante sobre lo que es la modernización, la tecnología, etcétera, etcétera, y el tema de contenidos. Entonces, algunas prioridades están por un lado, otros las llevan por otro. Esa escala de valores no la puedo determinar yo. La determinan ustedes por el día a día. Para el año que viene, viene un plan de estímulo también por parte del gobierno, dentro del Ministerio de Planificación, para que cada canal público tenga su unidad móvil. O sea, desde el año que viene, van a poder contar una vez que terminamos con esa infraestructura que tiene que ver con un plan que ya se había trazado, se había trazado, trazado, no ha trazado, trazado, para terminar por el 2013 con todos los cepas y que en el 2014 ya los canales públicos puedan tener con una asistencia de un móvil cada uno. Gracias.